Y hay un tema por supuesto en Racing que es importante y que lo venimos siguiendo al margen de lo deportivo y la definición del campeonato que es el tema de Chila Gómez Che, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con Chila? Digo, ¿cómo está hoy? ¿Cuál es su futuro? Voy a saludar a Xavi Pascual, que es el representante justamente del arquero de Racing Xavi, abrazo grande y gracias por atendernos, aquí Gustavo Kufner, todo el equipo de Puede Pasar, ¿cómo estás? Hola Gustavo, buenas tardes, encantado Un gusto, para mí y para todos nosotros charlar también contigo ¿Cuál es la situación hoy de Chila Gómez? Bueno, la situación buena no es, ¿no? Obviamente nos gustaría que Gastón estuviera en el lugar que entiendo que hoy le corresponde que es detrás de Gabi, en el banco, respaldando la posición del arquero, ¿no? Pero bueno, lamentablemente está viviendo un proceso, una situación como consecuencia de algunas decisiones del cuerpo técnico que hay que respetar, obviamente, porque yo en ese tema soy muy respetuoso y los jugadores se tienen que ganar estar adentro de la cancha pero bueno, realmente considero que no es el lugar donde debería estar hoy, ¿no? ¿Qué pasó? Porque se habla de una cuestión de balanza, por ejemplo, ¿es así? Sí, mira, te trato de ser corto porque la historia es un poquito larga El Chila es un jugador muy corpulento, cualquiera que lo ve en primera persona se da cuenta Siempre ha tenido algunas cuestiones de peso, pero algunas cuestiones por cómo es su metabolismo, su organismo no porque sea un chico que se descuida, que no le gusta atender o seguir los lineamientos nutricionales del club Es algo con lo que venimos trabajando hace años, pero por ahí la gente no tiene por qué saberlo porque son cuestiones internas del jugador y del club Este año hicimos un esfuerzo aún mayor sabiendo de la exigencia de Fernando respecto del peso De hecho, se le dio un apoyo extra a parte del nutricionista del club que trabaja también para ayudar a los jugadores a estar en el peso que el técnico quiere y desde nuestro lugar y desde el compromiso del jugador pusimos también a una persona que en el día a día lo cuida, lo lleva y lo trata de marcar al límite para que el chico esté en el mejor peso y pueda demostrar el rendimiento que consideramos que tiene y que es el que ha demostrado durante todo este año, gracias a Dios, cuando ha tenido que atajar lamentablemente por la lesión de un compañero, creo que lo ha demostrado sobradamente en el campo de juego La situación más reciente es que cuando se lesiona del soleo, que hay una parte del gemelo es una parte que te inhabilita hasta correr, o sea, prácticamente no puedes hacer nada estuvo parado, subió de peso como consecuencia de una tendencia que él tiene y por ahí, cierto, pues se relajó por ahí un poquito, puede ser, no digo que no pero en el momento que volvió a entrenar, en el momento que recuperó la dinámica prácticamente volvió a su peso, le faltaban unos gramos, 600, 700, 800 gramos para volver al peso que venía teniendo previo a la lesión Ahí fue en el primer momento en el cual Fernando Gago lo deja fuera de la citación y ataja a Tagliamonte y a partir de ahí, pues yo consideraba que lo lógico era que el Chile vuelva a su lugar y lamentablemente no ha sucedido esto De ahí no tengo mucho más para decir el chico está en el mismo peso que cuando lo vimos atajar con San Lorenzo con Boca, con todos los partidos que uno pueda tener en la retina de las actuaciones que ha tenido y ya son decisiones del cuerpo técnico pero realmente no fue más allá de eso el tema del peso Ahora, Chavi, ¿entendés que puede haber algo más? porque digamos, vos nos estás contando que Gastón ya volvió a su peso y que posiblemente su lugar es ser suplente de Arias como lo era hasta que Arias se lesionó pasa por otro lado ya y encadenado a esto daría la sensación de que si hay algo más que el peso el futuro de Gastón si Gago se queda en Racing no va a estar ahí No me gusta interpretar cosas de las cuales tampoco tengo información entiendo que no debería haber nada más que es una decisión técnica que él considera que hoy Gastón no está ideal como para ser el suplente del equipo y que está mejor Matías Tagliamonte como te digo, cosa que respeto los técnicos tienen que tomar sus decisiones y hay que respetarlas no me gusta pensar que haya nada más porque entiendo que no debería ser así el Chile es un jugador del club se ha formado en el Tita ha hecho todos los procesos ha soportado que se lo tape en distintas ocasiones no solo con este proceso de Gavi Arias cual ha sido muy exitoso por parte de Gavi y el Chile ha sabido mantener cuál era su rol dentro del equipo a pesar de que cualquier jugador quiere jugar y cuando está tapado uno de una forma natural tiene una inercia de decir, bueno, si no puedo jugar aquí tengo que cambiar de club pero el Chile creo que ha llevado de la mejor manera todas las etapas en las cuales se han traído otros arqueros a Racing él lo quiere al club él es un jugador que se ha formado ahí y creo que como tú dices con creces cubrió el puesto de arquero en un Racing peleando por el torneo y en un Racing con una exigencia alta creo que el Chile fue realmente y si vas a los números creo que estoy bastante acertado junto con Agustín Rossi y los dos mejores arqueros del torneo pasado estamos hablando con realmente sí, perdón, completa no, a partir de ahí si el Chile sigue en Racing o no el año que viene habrá que evaluarlo y habrá que hablar con la diligencia después de que termine el torneo que se están jugando el torneo ahora y tampoco corresponde lo más importante es lo deportivo para el club pero evidentemente en esta posición de tercer arquero el Chile no seguirá en Racing eso es obvio bueno, estamos hablando con el representante del Chile Gómez Xavi que por supuesto te quiero preguntar lo siguiente ¿cómo está él en lo anímico? no debe ser fácil todo lo que está viviendo porque además justo estos seguidos después de la vuelta de Gabriel Arias ¿cómo está Chile? ¿y cómo trabajás vos para que él no se caiga? no debe ser fácil sí, hoy está bien te digo la verdad que está bien el otro día estuvimos en un evento con la marca de guantes de él y estuvimos charlando muchas cosas hoy está más tranquilo obviamente ha sufrido un golpe anímico porque porque si bien era algo que nosotros esperábamos y sabíamos en el momento que Gaby se recupera arquero que se va por una lesión arquero que tiene que volver y más como en el caso de Gaby que es capitán y un referente del club pero todo este tema de la lesión del tema del peso de que lo sacan del equipo pues obviamente a cualquier jugador le afecta nosotros pues tratamos de estar muy en el día a día con los jugadores tenemos una coach tenemos una psicóloga en la empresa que los ayuda y que los acompaña también para darles soporte en lo anímico que creo que es muy importante en el fútbol actual pero bueno obviamente con la expectativa de que pasar hacia adelante porque esa ansiedad de todos los jugadores la tienen y que él siente y sabe que está para más entonces esa intranquilidad pues la tiene y bueno tratamos de mantenerlo con los pies en la tierra que esté centrado en lo que tiene que hacer hoy que es entrenar trabajar estar a su mejor nivel en el día a día de los entrenamientos y a partir de ahí se verá lo que viene por adelante Xavi Romi te saluda sé que dentro del equipo de trabajo ustedes como empresa tienen una nutricionista recién nombrabas también una psicóloga para poder acompañar estos procesos lo haces con casi todos los jugadores que representan ¿Hubo alguna charla de la nutricionista o de la psicóloga del equipo con la gente del club como para que también haya de alguna manera una intervención desde ese lado porque tal vez las palabras del jugador pueden ser unas pero entre colegas por ahí puede haber otra llegada otra ascendencia Mira en principio que yo conozca no la realidad es que nosotros tratamos de darles apoyo agregado al apoyo que reciben en el club a veces esto genera pues ciertas suspicacias que un nutricionista tiene una forma de trabajar otro tiene otra en definitiva el objetivo común del club y nuestro es que el jugador rinda al máximo y que para rendir al máximo uno tiene que estar mejor en el área nutricional y en el peso y en su fisionomía pero no es que estén trabajando en conjunto ¿no? el club tiene sus lineamientos de hecho los jugadores de Racing comen en el club después de entrenar etcétera y tienen todo un sistema bien preparado porque también entiendo que el cuerpo técnico lo exige de esa manera y nosotros le damos el soporte desde el área privada si quieres llamarlo así para que en el día a día o sea a cada minuto que tiene una duda esto lo como esto no lo como tiene 24 horas una persona que llama esto lo puedo comer con esto esto no lo puedo comer con lo otro para tener también esa ayuda ¿no? Chavi una posibilidad es que abandone el club si habla de San Lorenzo por ejemplo sí es una posibilidad obviamente como te digo cualquier jugador y más cuando un jugador demuestra el nivel al que puede estar quiere jugar el puesto del arquero es un puesto muy complicado sabemos que el rol hoy de Gastón está por detrás en Racing está por detrás de Gaviarias eso es lógico y Gastón quiere jugar y Gastón quiere atajar entonces veremos qué es lo que el club plantea ahora cuando termine el torneo pero la realidad es que eventualmente si no le encontramos una posibilidad de jugar dentro de Racing el jugador tendrá que cambiar de aires y buscar su futuro que al final es natural es parte de los procesos es parte de la maduración del deportista y a Gastón no tiene 20 años como cuando debutó que estaba Juan Musso en Racing y se lesiona y debuta y lo hace bien y empieza a tomar cuerpo él como futbolista hoy creo que demostró para lo que está y si en Racing no tiene la oportunidad de jugar habrá que buscar alternativas ¿Qué ofertas tiene? ¿O qué clubes te han preguntado por él? No, sondeos ha habido varios pero me gusta ser respetuoso también en este sentido obviamente la prensa ha salido que si San Lorenzo lo quiere no lo quiere por ahí algún otro club pero creo que lo primero es hablar con Racing Racing es el dueño del jugador tiene todavía contrato por 6 meses más y por un respeto institucional que entiendo que lo primero es hablar con Racing a ver qué piensa Racing al respecto porque tampoco me he sentado con Víctor ni con Debia ni con el cuerpo técnico a charlar de qué plan tienen ellos para Gastón los escucharemos charlaremos después hablaré con el jugador y veremos cuál es la mejor opción para él Xavi gracias por la charla un abrazo grande y de nuevo gracias por el tiempo nada faltaría más gracias a vosotros un saludo a todos Xavi Pascual representante de Chira Gómez no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales y si te gusta lo que hacemos apoyanos con un cafecito